Mira, aunque en la conga se vuelvan locas con las marías Ahora has entrado tarde que siempre... ¿Qué es lo que es? Te señalas, siempre te señalas ¿Qué nos informa sobre el estado de salud de nuestra peseta? Adelante, Rosa María Mateo Pues al parecer se confirma Es que anda un taponazo grande Pues al parecer Ay, qué susto, amadao, si estaba dormido hace un momento Y según el último parte médico A la peseta se le ha realizado Joder Estoy espeso Espera, que me voy a desespesar En resumidas cuentas, la peseta ha sido ingresada en urgencia Ya que se fui Estás enfadado conmigo, Tere Anda para arriba otra vez No, si yo puedo seguir con la máquina de horas Ay, que me quema el padrastro con el quinque Me cago en diez con la puerta Ya no, ya no, ya no Ya me voy para casa Ya con esto se ha cantado No, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no